con sus gritos en la parte posterior, en la puesta en moción a esta ceremonia. Manifestarles también que en ser contador público, colegiado en esta institución, implica de que también tiene beneficios colaterales tanto el colegiado como sus familiares. Tienen un locutorio para que durante el horario de detención, el colegio que es de 9 de la mañana a 9 de la noche, y curiosamente en algunos meses atendemos desde las 6 y media de la mañana hasta las 9 de la noche, el horario borrido. Si ustedes se percatan en este mes de julio, ustedes pueden acercarse a la institución y pueden hacer uso del locutorio, tenemos cabina de internet sin costo alguno, tenemos charlas de capacitación todas las semanas en sus correos electrónicos que nos han dejado ustedes al momento de la inscripción, les va a llegar todas las semanas, todas las actividades día a día. Tenemos también un ambiente de aeróbicos, con máquinas recientemente adquiridas en el quinto nivel, tenemos un sauna, también gratuito para los contadores, tenemos un taller de danzas, un taller de marinera, tenemos una agrupación musical también para aquellos que les guste la música, el arte, tengan buena voz, buenas danzas también, el colegio tiene sus comités y sus talleres, tenemos un taller de vida sana también, que practican cómo cuidarse en esta vida, también los días martes y jueves, normalmente son dos días a la semana. De igual manera, estamos próximos a celebrar un año más de vida institucional, para la cual el colega tiene ingreso gratuito a la fiesta de aniversario que se realizará en el restaurante Mochica de Moche, la segunda semana de diciembre, el día sábado, donde va a haber una actividad institucional, empezaremos primero con la, perdón, el mes de septiembre, me estoy corrigiendo, el mes de septiembre, no es el mes de julio, el mes de septiembre, en la cual tendremos 12 horas de actividad, primero actuará la banda de los contadores, tenemos la agrupación musical también de los contadores, el grupo de danza de los contadores, y finalmente tendremos 6 horas de música con dos orquestas, el ingreso es gratuito para todos los contadores, miembros de la orden, si quieren ir con sus familiares, si ahí el familiar tiene que pagar su entrada, no es todo gratis, pero de hecho que la van a pasar muy bien, muy bien. Nuestra institución también, todas las semanas tenemos actividades, si vienen siendo gratuitas, actividades de capacitación, a partir del mes de agosto, vamos a iniciar un ciclo de capacitación en varias áreas, sobre el tratamiento, nuevamente las normas contables, considerando que muchas empresas, a partir del mes de marzo del próximo año, van a presentar balanes auditados, vamos a aperturar el libro de auditores independientes, para que puedan ejercer también la promesión los auditores independientes, semanalmente también les va a llegar a sus correos electrónicos, normas de actualización, en diversas áreas, tributarias, laborales, financieras, también tienen derecho a hacer consultas vía internet, si ustedes ingresan a la página web, pueden ustedes ingresar y hacer sus consultas virtuales, y también serán atendidas en forma virtual, para los colegas que quieren caminar, pueden venir a la colegio, también tenemos un consultorio contable, para absorber su consulta sin costo alguno, próximamente, a fines de septiembre, vamos a estar inaugurando, un moderno ascensor panorámico, que ustedes han visto en la entrada, es el primer ascensor, a nivel nacional, que un colegio de contadores, tiene de esta naturaleza, ni siquiera el de Lima, tiene un ascensor panorámico, moderno, para los cinco pisos, y también, a mediados del mes de agosto, todos los contadores, y sus familiares, van a tener derecho, a ser atendidos en un consultorio, policlínico, asistencial, que se va a inaugurar, en la parte inferior, dos días a la semana, lo estamos equipando, con el apoyo de una enfermera, quien va a atender, con instrumental, de última tecnología, inclusive, para que puedan, ustedes de forma gratuita, sacarse electrocardiogramas, que hoy día, pues, hay que cuidar, un tanto, en salud. Eso es, un tanto, a grande rango, los beneficios, que otorga la institución, a los miembros de la orden. No quisiera más, aburrirlos, con este mensaje, y quisiera, una vez más, irrendar, por los, miembros de la orden, que hoy día, se incorpora a la institución, y esperamos, que siempre nos sigan, visitando, que no sea, no más, primera y última vez. Salud, y presentación por ley. Salud. Pueden tomar asiento, les van a servir, unos pequeños bocaditos. Los, Los.